www.feyyaz.tv Entonces fui y me inscribí en la regata y me preguntaron que cuál era, con qué barco iba a participar. Dije que no sabía, pero que estuvieran seguros que allí estaría cuando empezara la regata. Pues como yo tenía muy poca experiencia, recurrí a mis amigos y les dije que me recomendaran un barco para el propósito de dar la vuelta al mundo. Un amigo me llevó a ver muchos, muchos barcos y algunas fábricas. Ramón no era el skipper más experiente en esta carrera. Pero los periódicos ingleses nos hacían burla. Nos hacían burla porque ponían a los mexicanos con los sombreros estos anchos y hacían caricaturas, dando vuelta alrededor del guinche del velero sin saber qué hacer, haciéndonos bolas con la cuerda de las velas. Entonces, bueno, pues obviamente, ¿qué hace un barco mexicano en la primera regata alrededor del mundo? ¿Y qué hace un barco mexicano en contra de la tradición de cientos de años de marinos ingleses? After a while, it's just like home. But, you know, the fact that we were doing pretty well surprised me a little bit. The crew wasn't... Okay, strike that one. I mean, we didn't have the best crew in the race. The Whitbread Trophy is presented by Prince Philip at the Mansion House. Ramón Carlin of Sayula and his international crew celebrate winning a race that made history, bringing together yachtsmen from 15 nations in an unforgettable and unique adventure.